Miles de turcos se manifestaron ayer en Ankara y Estambul por la muerte de 24 soldados a manos de los independentistas kurdos del PKK. La guerrilla lanzó el miércoles la peor ola de ataques en muchos años. Acto seguido, el ejército atacó las bases del PKK en el norte de Irak matando a 21 antivistas en una serie de bombardeos e incursiones terrestres. Sufrimos mucho, queremos que se acabe esto, no queremos tener que seguir levantándonos y acostándonos oyendo que hay nuevos mártires. El presidente turco, Abdullah Gül, dijo ayer durante una visita a un cuartel que la respuesta turca será enérgica y que los ataques del PKK no conseguirán debilitar al Estado. Aquellos que piensan que nuestro Estado se verá debilitado por estos ataques van a ver que la venganza será grande y que van a pasarlo mucho peor que nosotros. Según fuentes turcas, 600 militares están ya en territorio iraquí. Se espera una respuesta militar a gran escala en la zona fronteriza donde se encuentran las bases del PKK. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!